Secretario, ahorita mencionaba que los colegios particulares pueden volver a clase, ¿el municipio de Reynoso también está contemplado o cómo es este proceso? Sí, así es, están contemplados todos los municipios, solamente sí tienen que estar certificados y bueno, la competencia es la que está haciendo la validación y el seguimiento a estas escuelas. ¿Las evaluaciones son en cuanto a filtros? A los filtros, a los protocolos, ellos están prácticamente auditando todos los días que no se relajan estos filtros. ¿Y la capacidad de alumnos depende de la escuela o del foro? No, seguimos con lo mismo, son grupos partidos y con horarios recortados, por lo menos hasta que ya la pandemia quede completamente controlada, si podemos llamarle así, entonces ya veníamos el incremento de horas y el incremento de horas.